Venga, empieza Ainhoa. Tenemos 20 minutos, más o menos. Bueno, chicos, vamos a jugar con el fútbol. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí, yo sí. Vale, es una función del ping-pong, el fútbol, el voleibol y el tenis, ¿vale? Se puede ver un campo de voleibol, una pelota de voleibol, pero la red de tenis. Al cuarto voleibol podéis dar tres toques dentro, pero no consecutivos, o sea, yo no puedo dar dos veces al balón. Y antes de golpear podéis dejar un bote, como pasa con tenis, ¿vale? Vamos a ver juntos, o bien yo en tu equipo, nada a la rara, es que espero menos porque se va a la leche, o el balón del otro equipo sale fuera, o bota dos veces consecutivos en el campo contrario, y ya. Cada vez que nos recuperamos el saque, se rota, igual que voleibol. ¿Y la cuáles las ganancias? ¿Y la equipa de cuánto? Vale, vamos a hacer equipos de cinco y el uno de cuatro. ¿Con todo? ¿Puedo darle al lado con todo? ¿Vale y todo? ¿Y cuál es por ejemplo que el itaí, que ha sido? ¿Eh? ¿Eh, tía? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pueden dar un botes consecutivos, ¿vale? ¿Pueden dar un botes consecutivos? ¿Y la línea más fuera? ¿Qué línea? La línea menos fuera, no son fuera. ¿Ah, pero cuál es el campo? El golibol ¿Puedo? El golibol ¿Puedo? El golibol ¿Puedo? ¡El golibol ¿Puedo? El golibol ¿Vale? Venga, pues... ¡Mosotros vamos a ir por cuatro grupos de los niños! ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Bien! ¡Para ver el balde! ¡Para ver el balde! ¡A ¡Mosotros, hermositas, tenemos a ¡Losan! ¡Mar mas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Eso no lo graben, ¿no? ¡Eh! Estoy grabando, estoy grabando, eh. ¿Estoy grabando? ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Felicante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡L'escuente! ¡L'escuente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ lessons! ¡Cuidado! ¡Quidado Beatriz este video! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 Una vez, Mariant, era... ...os arroba la hora, pero solo hay tres balones. Necesitó el sarro sobre la hora. No me trajo Mariant. Es que había ahí un... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Mariant! ¡Ey! 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 ¡Ojo! ¡Ey! 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 ¡Ey no! Pero hay unos balones rojos que los mismos funcionan así. ¡Míralo! ¡Ey! ¡Ey! Be... ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Sean juntos! ¡Sean juntos! ¡Veniros! ¡Veniros! ¡Cancelo aquí! ¡Veniros! ¡Aquí, compañerismo! ¡Aquí ganamos todos! ¡Veniros! 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 ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! El señor Ávila... Felipe and Company no... ¡Ganamos todos! Felipe, ¿qué le hemos hecho trampa ahí? ¡Cien, cien, cien! ¡Cos ganamos! Ok. Tengo que decir un par de cosas.